En 1995 publicó su poemario El quejido del perro. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para Escritores en Lenguas Indígenas durante 1996, tiempo en el que escribió un libro acerca de la mujer maya en su cotidiano vivir, publicado en 1998. Ha participado en diversos encuentros literarios en México, Colombia, Francia, Holanda, Estados Unidos, entre muchos países que ha visitado. Es integrante del grupo GENALY, Género Narrativo y Lírico, de Calquini Campeche y miembro fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Con ustedes, Briseida Cuevasco. Malop, acá, yanakte. Buenas noches a todos. Este poema se titula yanakte. Buenas noches a todos. Yanakte. Buenas noches a todos. La mujer guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De sus senos escurre la luna, cuerpo venerado de Ixbalanque. Ella cuenta con nueve amonestaciones. Es momento que estalla la lluvia preciosa de sus entrañas y expulsa el balón hasta el centro de la cancha morena. Del libro Una flor con olor a miedo. El mío 18 where Icbalanque love a Un moño blanco es una flor, flor atravesada por un alfiler, flor humedecida con el rocío de la esperanza para que acabe la violencia. ¿Cómo deseas multiplicar a Dios y dejar uno en cada esquina? De tu boca resbalan nuevas oraciones, mientras la flor destila miedo sobre tu pecho. Gracias. También es una flor, flor que aúlla en una puerta que cierra y comienza otra historia, flor penca de maguey sobre el corazón descarnado. Del libro El Juego de Pelota, Señor Viento del Poniente El Juego de Pelota, El Juego de Pelota, Resguarden a los recién nacidos y las mujeres parturientas Resguarden la especie animal y las cosas huérfanas Resguarden la fragilidad del cántaro y la cálida lumbre de los fogones Cierren sus puertas, ven las casas Viene el señor viento del poniente Chiquinic, señor Chacical, el del aliento rojo El temido, el reverenciado, el que no perdona Viene con su danza furiosa sobre el agua Viene abanicando con su fría cobija Viene con sus animales ponzoñosos Viene tocando su silbato de muerte Viene el señor juez, el mutilador de los días Inicia el juego Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos